¿Y sabes quién volvió? Jessica, Pizarreta, Chiboleta ¡Así es Jaime! ¡Siempre, siempre! Con el conjunto musical, Remembranzas Chumpivircanas ¡Ahí está! ¡El hoy como a mí! ¡En la mandadina! ¡Somos auténticos! ¡Somos originales! ¡Somos verdaderos! ¡Cachá! Amas, nino y mancha que yo Guailía, guailía Amas, nino y mancha que yo Guailía, guailía Y agua no ponerte Guailía, guailía Rumi, chichichay, amorte Guailía, guailía Guailía, guía Guailía, guailía Seguimos cantando y bailando Las costumbres de nuestra tierra chumbivirca ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Marca el paso, marca el paso, marca el paso chumbivircano ¡Vamos con el paso, marca el paso, marca el paso! ¡Demuestra tu guerra! ¡Tu valentía! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! Guailia 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 Con buenos buenos tiempos con el violín con las guitarras con la mandolina ¡Vamos avanzando! ¡Echa, echa, echa, echa! ¡Echa, echa, 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 echa! ¡Echa, echa, 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 Chibolita, solterita, la única chasquita, las chumbivircas, no hay otra. Y todo el mundo con las manitos arriba, las manitos arriba, vamos chumbivircanos. La fiesta de fin de año. Oye, oye, esa mandolina, eso, 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 para todo el Perú.